El Partido Popular ha hecho por Linares en apenas 30 meses lo que anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía no fueron capaces de hacer en más de 30 años. A este Gobierno le podemos calificar como el Gobierno de las tres TES, porque se caracteriza precisamente por eso, por su transparencia, por su trabajo y por su tesón. Un Gobierno que es transparente es un Gobierno que da la cara y que rinde cuentas ante sus ciudadanos. Así, el pasado 8 de julio, pudisteis todos ver cómo el presidente, Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, comparecía a petición propia, no porque nadie se lo exigiera ningún partido político, sino a petición propia ante todos los andaluces en la sesión plenaria celebrada el pasado día 8 y 9 de julio. En esta sesión, el presidente se fijó como objetivo a rendir cuentas ante todos los andaluces, explicarles la situación actual y general en la que se encuentra Andalucía, explicarles los retos y los problemas del futuro ante los que nos enfrentamos y, en definitiva, como he dicho antes, rendir cuentas que es como debe hacer todo buen presidente del Gobierno. Por el contrario, el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, haciendo una vez más gala de lo que es un cobarde. Un cobarde porque no encuentra nunca el momento oportuno para celebrar ese debate del Estado de la Nación que todos los españoles le están pidiendo y exigiendo. He dicho antes también que es un Gobierno que se caracteriza por su trabajo. Un Gobierno que trabaja es un Gobierno que actúa, que invierte y que se compromete, que aporta soluciones a los problemas y que adquiere compromisos. Compromisos como los que firmó y los que afirmó nuestro presidente del Gobierno, Juanma Moreno, en esa sesión plenaria en la que comparecía a petición propia. Allí se comprometió, voy a destacar únicamente cuatro puntos, por no relatar una sesión plenaria que duró casi 24 horas. Voy a destacar cuatro puntos de esos compromisos. En primer lugar, anunció nuevas inversiones en infraestructuras sanitarias con una dotación presupuestaria, nada más y nada menos que de 850 millones de euros para toda Andalucía y otros 200 millones de euros más, además, para realizar también inversiones y remodelaciones o creación de nuevos centros de salud de atención primaria a lo largo y ancho de toda Andalucía. Anunció también nuestro presidente del Gobierno un paquete de 15 millones de euros destinados única y exclusivamente a la provincia de Jaén. El objetivo de ese paquete, de esos 15 millones destinados única y exclusivamente a Jaén, vuelvo a repetirlo para que quede bien claro, que a Linares llegará una importante cantidad de esos 15 millones de euros, tiene como objetivo final fomentar, facilitar e incentivar el empleo joven. Anunció también nuestro presidente del Gobierno, en esa comparecencia, un plan estratégico de internacionalización de la economía andaluza, que va a tener una ejecución a lo largo del año 2021 a 2027 y que va a contar con una dotación presupuestaria de 618 millones de euros. Y anunció, por último, he dicho que iba a destacar cuatro, pero hubo muchos más compromisos. Y destaco estos cuatro porque son los que a Linares van a revertir y van a influir de forma directa, en algunas ocasiones indirectas en otras. Este último anuncio fue el plan Crece Industria, dotado con un presupuesto nada más y nada menos que de 5.100 millones de euros. Por eso, y he dicho antes que es un Gobierno que trabaja porque se compromete, porque actúa y porque invierte. Ahí está, prueba de ello. Es un Gobierno también con muchísimo tesón, con muchísimo empeño, para hablar, para decirlo en plata, muy cabezón. Aquello que se propone lo consigue. Un Gobierno con tesón es un Gobierno que tiene decisión, que tiene firmeza, que tiene perseverancia y empeño en conseguir todo aquello lo que se propone. Y como vais a ver hoy, con mi intervención en esta rueda de prensa, os voy a demostrar que el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno andaluz, liderado por el Partido Popular, trabaja por Linares, es transparente con Linares y se empeña en sacar a Linares adelante. Tiene empeño y tiene tesón. Linares, como sabéis todos, ha tenido desde hace 30 meses en Linares, han pasado por aquí, nos han visitado numerosos consejeros para anunciar inversiones, para anunciar proyectos, pero en los últimos días, de forma muy especial, han pasado por nuestra ciudad consejeros, sobre todo los del Partido Popular, Elías Bendodo, Marifrán Carazo, la viceconsejera de Salud, todos y cada uno de los delegados territoriales. Y en este caso no venían a vender humo, ni venían a sacarse, a salir en la foto del rigor, ni al postureo. Venían a anunciar inversiones para la ciudad de Linares. Y vamos a recordarlo, vamos a recordar todas esas inversiones, porque me he parado en recabar información para contabilizar el importe total que ha invertido este Gobierno, de Juanma Moreno, en apenas los 30 años que llevamos de legislatura. Perdón, 30 meses. Y en 30 meses ha invertido solo en Linares 31 millones de euros. Yo reto a cualquier socialista jienense que me demuestre si en legislaturas, en etapas anteriores de Gobierno socialista, alguno de ellos fue capaz de invertir en cuatro años. Le voy a dar hasta cuatro años, no 30 meses. Si algún Gobierno fue capaz de invertir en cuatro años de legislatura, algún Gobierno socialista, de invertir en Linares, 31 millones de euros, en absoluto. Y si no, que lo demuestre públicamente, como lo voy a hacer yo ahora. En primer lugar, el plan de reacción inmediata que todos conocéis, que está dotado con un total de 11 millones, 6 millones dedicados a la adecuación de naves y 5 a la atracción de empresas. Ramal Linares-Badollano, voy a hacer un breve resumen de todos ellos. Ramal Linares-Badollano, con esa ejecución de la segunda fase, que ya está al 70% de su ejecución, y la inversión, la licitación de ese proyecto de conexión definitiva del ramal con el Parque Empresarial de Santana, en lo que todos conocéis ya como la playa de vías, con una dotación, con una inversión final de 6 millones de euros. Suma, por tanto, el ramal Linares-Badollano, las inversiones realizadas por este Gobierno andaluz, 11 millones de euros. Infraestructuras sanitarias, lo habéis visto y lo habéis comprobado, que en numerosas ocasiones no todas se han anunciado y se han presentado a bombo y platillo y con cámaras, pero algunas sí, algunas sí habéis sido testigos de ello. Inversiones en infraestructuras sanitarias importantísimas, en el Hospital San Agustín, en los Marqueses de Linares, con esa construcción de una sala de atención nueva, remodelaciones y rehabilitaciones en distintos centros de salud a lo largo y ancho de toda nuestra ciudad. En total, las inversiones en infraestructuras sanitarias solo de Linares ascienden a 4.900.000 euros, cerca de 5 millones de euros. Inversiones en el Ayuntamiento de Linares, en las últimas fases, antes de que consiguiéramos por fin ponerlo en marcha y abrirlo al público, 1.490.000 euros. Luego tenemos otras inversiones, como en carreteras –la carretera, por citaros alguno, la dejaba el quinto–, 895.000 euros. En viviendas, ayudas a la rehabilitación de viviendas y de alquileres, 866.000 euros. Y en cultura y patrimonio, 850.000 euros, 600.000 que se van a destinar, que ya están en fase de adjudicación de licitación a Cástulo, al yacimiento de Cástulo, y el resto en esas reformas que se han efectuado en el museo, que ya las pudisteis visitar en su momento. Todas esas inversiones suman un importe total, como he dicho antes, de 31 millones de euros para el Linares en tan solo 30 meses de Gobierno liderado por el Partido Popular. Pero a ello tenemos que añadir otras muchas actuaciones que no son cuantificables, que no se pueden cuantificar ni se pueden valorar en euros, que es imposible, pero que sin duda van a tener un impacto socioeconómico brutal en la ciudad de Linares y, según vaya pasando el tiempo, se irá viendo. Entre otras cosas, la delegación, la concesión a Linares como delegación oficial del IESPA. Aquí, en cuanto se ponga en marcha –creo que ya está a punto de empezar–, en cuanto se ponga en marcha, van a venir agentes de toda Andalucía Oriental a esta ciudad, pero es que, además, se van a celebrar cursos de formación también para la policía, tanto local y, en ocasiones, conjuntos de servicios de extinción de incendios, bomberos, protección civil, etcétera. En definitiva, van a visitar nuestra ciudad de Linares, según los cálculos que se han hecho desde la consejería, una media de 5.000 o 6.000 agentes al año en la ciudad de Linares. Eso va a suponer, sin duda, un impacto altamente positivo en el aspecto social y en el aspecto económico. Se va a revitalizar el comercio de nuestra ciudad, el consumo, el ambiente y, en definitiva, son cosas, como he dicho antes, que no se pueden cuantificar y valorar, pero que van a ser importantes para el resurgir de nuestra ciudad. También hay otro tipo de actuaciones que no se pueden valorar, pero que son, sin duda, para mi juicio, en mi modesta opinión, las más importantes y las que más necesita Linares. Y no es otra cosa que sentar esas bases, esos pilares fundamentales o esos instrumentos necesarios, básicos, para atraer a empresas que, de forma directa, de forma definitiva, se instalen en Linares y generen empleo y riqueza en nuestra ciudad. Puedo citaros dos ejemplos recientes, cofares. La llegada de cofares de esta distribuidora farmacéutica a Linares ha sido gracias al trabajo, sin duda, en estrecha colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares. Gracias, en este caso, a la labor de todo un equipo de la Consejería de Fomento, de nuestra consejera del Partido Popular, Marifrán Carazo, que, sin duda, hizo lo posible y lo imposible por conseguir suelo industrial y facilitarse a esta empresa, que va a suponer en Linares la creación de inmediato de 50 puestos de trabajo. También, gracias a ese trabajo en estrecha colaboración, todos lo sabéis, se ha anunciado ya públicamente. Gracias, también, a la labor y a la intercesión de la Junta de Andalucía, en especial. Yo quiero ser sincera y reconocer el trabajo, en este caso, en especial, tanto de este caso de cofares como la de Volutio, que tienen conexión directa, y gracias a su aportación y a su trabajo, no solo el alcalde, el equipo de gobierno municipal en la ciudad de Linares, sino consejeros como Rogelio Velasco, el consejero de Economía, Marifrán Carazo y, sin duda alguna, Juan Bravo, que está peleando nuestro consejero de Hacienda muy mucho por nuestra provincia, pero en especial por Linares. Tiene muchísimo empeño y, en este caso, también en la llegada de Volutio ha tenido su granito de arena, ha hecho su aportación. Es una empresa, como ya todos sabéis, líder en ciberseguridad y, además, sabéis que por fin se va a instalar en una infraestructura, un edificio emblemático para nuestra ciudad, que desde todas las fuerzas políticas hemos luchado y hemos reivindicado para que se instalara una empresa dedicada a la ciberseguridad y, por fin, lo tenemos aquí. Y hace cuatro días teníamos a toda la oposición del Ayuntamiento de Linares gritando a los cuatro vientos, reivindicando que están en su derecho de hacerlo. Pero desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento realizamos una labor callada y, en su momento, que ha sido ahora precisamente el momento, se ha hecho público porque no estaba asegurada la llegada de esa empresa. Pero en aquel momento ya tenían sentados las bases del diálogo y la conversación con esta empresa, Volutio, líder en ciberseguridad y que, sin duda, va a generar en nuestra ciudad de Linares, de forma inmediata y a corto plazo, en apenas dos años, los 150 primeros puestos de trabajo altamente cualificados. Yo, prácticamente, ya he terminado. Quería dar un repaso, recordar y refrescar la memoria a los linarenses para que sepan que este Gobierno trabaja por Linares, que este Gobierno es transparente con Linares, que en ningún momento ha engañado, que en ningún momento ha venido aquí a vender humo ni a hacer postureo y que este Gobierno tiene muchísimo tesón, tiene la decisión y la firmeza y el empeño en traer y hacer resurgir a Linares y conseguir lo que durante 30 años gobiernos anteriores socialistas de la Junta de Andalucía no han sido capaces de hacer por Linares y traer a Linares lo que se merece, que es empleo, que es riqueza y que es bienestar. Desde luego, con este nuevo Gobierno andaluz, con este Gobierno liderado por el Partido Popular, está claro que el cambio en Linares no tiene vuelta atrás. Yo, por mi parte, finalizo y si tenéis… De todas las cuantías que he dicho, hay proyectos que ya están en vías de redacción, de ejecución de proyectos y hay otros que están… En este caso estamos esperando también, se supone que van a llegar de una vez por todas también los fondos europeos Next Generation. De forma inmediata, en el día de ayer o antes de ayer, se aprobó por Bruselas, se aprobó el Plan Nacional de Recuperación presentado por el Gobierno del señor Sánchez. Con cargo a ese plan de recuperación, nuestro Gobierno andaluz presentó numerosos proyectos. No te puedo decir exactamente de los que he mencionado cuáles son, con cargo, porque ya de verdad que te hace un lío tremendo, porque son fondos Next Generation, fondos RIAD, fondos ITI, fondos de autofinanciación de la Junta de Andalucía. Pero todos ellos, unos de una manera y otros de otra, van a estar financiados o bien directamente por fondos propios de la Junta de Andalucía o bien con cargo a fondos ITI o bien con cargo a fondos Next Generation o RIAD. Y, sin duda, están a punto de llegar, se supone que a lo largo del mes de julio, primero de agosto, cuando terminen y finalicen los trámites, los 9.000 millones, los primeros 9.000 millones de fondos europeos que llegan a España. Y veremos, de esos 9.000, los que nos concede el señor Sánchez, los que tenga bien darnos a Linares. No en concreto a Linares, sino a toda Andalucía. Y aprovecho también la ocasión para exigir, desde aquí, desde los medios de comunicación, que este Gobierno central, este Gobierno de España, nos trate a Andalucía como nos merecemos. Y que ese reparto de los fondos europeos, que, sin duda, van a ser una tabla de salvación para Andalucía y para muchas empresas, para muchos autónomos, para muchas pymes y para muchos trabajadores, va a suponer una tabla de salvación. Y necesitamos que esos fondos europeos lleguen cuanto antes a Andalucía. Pero necesitamos también que esos fondos, ese reparto, se haga de manera justa y equilibrada. Y que no se maltrate como se está haciendo a Andalucía. Porque, por ejemplo, por citarte un ejemplo, lo que sí sabemos ya, el único detalle, el único dato, porque información cero, el único dato que tenemos es que de los fondos RIAD a la comunidad autónoma de Andalucía van a llegar en 1.881. Y según nuestra población y según nuestro índice de paro y según nuestra tasa de población y el Producto Interior Bruto, nos corresponderían 1.319 millones de euros más. O sea, que ya nos están recortando Andalucía, por lo pronto, 1.319. Veremos con cargo primero a estos 9.000 cuántos nos corresponden y cuántos nos llegan. Y así, pues, te hablo del resto de los fondos europeos. Gracias. Gracias.